¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que nos acompañan una semana más en este programa y hoy nos acompaña nuevamente Don Víctor. ¿Cómo está Don Víctor? Bienvenido, qué bueno que nos acompaña esta vez. Gracias Ángel y por supuesto un saludo a todo tu auditorio aquí en Teleplay. Pues en otras ocasiones hemos hablado de cómo incrementar nuestra pensión, hemos hablado de planes incluso de inversión para pues para el futuro que todos en algún momento vamos a llegar y actualmente el presidente en el 5 de febrero mandó una iniciativa al Congreso para aumentar al 100% las pensiones de todos los mexicanos y el día de hoy pues de eso vamos a platicar Don Víctor porque hay muchas cosas allá entre líneas que obviamente no todos logran leer, no todos logran detectar esas frases que estaban ocultas en la propuesta y además pues pensar y saber si es viable este sistema de pensiones para nosotros los mexicanos. ¿Cómo ve usted esta propuesta? ¿Cree que es pagable? Bueno, en principio tú dijiste que se dijo que se aumentaría el 100% de las pensiones a los mexicanos, lo cual es una falacia. No todos los mexicanos tienen una pensión y las pensiones como hace el análisis del estudio de la iniciativa presentada lo divide en las pensiones contributivas y no contributivas. Es decir, las contributivas son aquellos trabajadores mexicanos que contribuyeron, valga la redundancia, con su aportación, con su dinero para hacer un fondo que permita que cuando llegue a la edad de retiro tenga una pensión decorosa. La no contributiva es la que hoy se reparte sin discreción pero que no aportaron ningún peso para formar un fondo y por tanto ese dinero sale, ya usted lo sabe, del impuesto, de los impuestos que pagamos todos los mexicanos obligados con el fisco, con el SAT. Y además, pues hoy en día se paga de estas pensiones contributivas y no contributivas un 7.1% y pudiera, digo un 7.1% del PIB, pero pudiera llegar hasta un 7.8%. Los que le medio sabemos a estos temas económicos, sabemos que este .7% del PIB que estaríamos tocando para pagar pensiones, es una cantidad considerable. No, tal vez en este momento no decir alarmante, pero sí es una cantidad que impactaría al ingreso total del ingreso del Producto Nacional y es de preocupar que se destine ahora una cantidad mucho mayor. De por sí, como usted bien ha dicho, gente que durante 40, 50 años de su vida estuvieron aportando siempre y cuando estuvieron en un negocio formal y otros que no están recibiendo la pensión. Y aquí viene otro punto, cuánto mexicano está en la informalidad y no aportó. Entonces no aportó y sí va a recibir un beneficio. De acuerdo a la propuesta del presidente del 100% de su salario, en el caso de los que sí percibían un salario, pero ¿y los que no? ¿Cómo se va a estimar esta cantidad? Bueno, hay que leer entre líneas lo que dice la iniciativa, que el futuro pensionado, si se aprueba esta iniciativa, alcanzaría el 100% de su último salario, siempre y cuando, aquí está el detalle, la condicionante, la condición, siempre y cuando se pensione a los 65 años de edad. Es decir, la persona tendrá que esperar cumplir los 65 años. Antes no será válido que se le otorgue esta pensión al 100% de su último salario. Sin embargo, leyendo la iniciativa, este estudio que agradecemos que nos lo enviaste es para analizar y leer, dice que el trabajador, dos condicionantes tiene, deberá cumplir 65 años para que tenga ese derecho y que no tenga otro tipo de pensión. Todo esto va a ser de que en el paso del tiempo, pues la persona prácticamente tendrá que esperar. Y aquí vienen algunas circunstancias que debemos de analizar, explicarle a usted, porque suena muy bonito, vamos a aumentar el 100% a las pensiones, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Decías tú el 7.1% del PIB y todo eso, y para la gran mayoría de los ciudadanos eso no le dice nada. Pero para que usted tenga idea, en ese 2024 se ha hecho un préstamo de casi 2 billones de pesos para pagar pensiones contributivas y no contributivas. Es decir, los que hicieron un fondo para tener el derecho y los que no hicieron nada, pero que se les está dando de manera, somos muy claros en decirlo, de manera electoral, porque dicen, ah, al fin me toca algo, un cachito del pastel, pero ese dinero ya es una deuda. Es decir, los mexicanos tendremos que pagar esa deuda de 2 billones de pesos en el 2025 y aquí viene el problema, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y además, ahorita me viene a la memoria, hace 15 días tuve que ir a retirar un cheque al banco y para hacer diferentes pagos. Y no había disposición de efectivo. Tuve que ir a varias sucursales hasta que un funcionario bancario me dijo, es que hoy no surtieron los de valores, dinero en efectivo. Pues no me quedé con la duda y estuve ahí indagando. Y dice que ese día no hubo circulación de efectivo. Pero esto es en respuesta, todos saben, bueno, la mayoría debemos de saber que si hay un peso en la calle, debe de haber un peso que respalde en el Banco Central. Y leí un artículo que dice que actualmente hay aproximadamente 2.6 billones de pesos circulando, pero apenas hay 7 mil millones en el banco. Es una cantidad, ahí sí que alarmante, porque no hay el respaldo suficiente en el Banco Central para el dinero que está circulando. Y cuando uno hace sus cuentas, dices 2.6 billones circulando de dinero en efectivo que casi ya no tiene valor. Y vemos que el Poder Ejecutivo hace una disposición de 1.9, o sea, casi 2 billones de pesos. Pues ahí te suena rápidamente, empiezas a sacar cuentas y dices, pues ese es el dinero que se está regalando, pero que está perdiendo valor porque volvemos al punto de la inflación. Mucha gente tiene sus ayudas, pero va al súper y no puede comprar lo mismo porque nuestro dinero, este superpeso, en realidad no está fuerte ante estas tasas inflacionarias que igual hace un mes volvimos a tener un pico de alza inflacionaria. Entonces, igual son esas cosas que la gente dice, sí, nos van a dar el 100%, pero ¿a costa de qué? Bueno, los datos son interesantes. Del 2018 al 2024, el sexenio que va a acabar, el gasto en pensiones contributivas creció 41%, pero el gasto de las pensiones no contributivas creció en 800%. ¿Ah, caray? Es decir, se está regalando el dinero a aquellos que no contribuyeron para formar un fondo para sus pensiones. Aquí está la diferencia, aquí está el por qué el gobierno federal se ha endeudado con la banca internacional y después vendrá la crisis donde alguien tiene que pagar esa deuda. Definitivamente. Pues vamos a seguir platicando de este tema muy interesante. Yo sé que a muchos como que no les gusta entrar en los detalles de los números, de estos datos reales y les gusta quedarse con los otros datos, pero pues es lo que nos gusta a nosotros hacer, analizar a profundidad. Pero esto después de este corte. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en Teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros. Hoy estamos platicando con Don Víctor sobre el tema de las pensiones. Y cerrábamos el bloque anterior diciendo que del 2018 al 2024 creció el gasto en pensión contributiva. O sea, aquellos que durante muchos años estuvieron aportando a la Seguridad Social un 41%. Pero todos aquellos que están recibiendo sus apoyos del bienestar, un 879% aumentó. Curiosamente, claro, estamos en año electoral y había que meterle un poquito más de dinero a esta clientela electoral. Pero 879% ninguna empresa en su mejor momento destina un porcentaje tan alto en un gasto porque no es una inversión. Bueno, es una inversión política, pero es un gasto que no va a retornar al beneficio, ahora sí, que de todo, sino de cierto sector. Y además, algo bien curioso, como usted decía, reciben el apoyo del bienestar de manera discriminada. Porque a veces a mí me ha tocado ver en el Banco del Bienestar tremendos autos. Alguien que recibe una pensión contributiva y además la del bienestar. Y entonces esta distribución equitativa, pues tampoco está cumpliendo ese objetivo. Vuelve a ser, quien no la debe recibir, la sigue recibiendo, ¿no? Las Afores, un 54.1% están generando, se está yendo cierta cantidad, que es esta contributiva. Pero en los siguientes 20 años, ambos gastos, la contributiva y la no contributiva, crecerán por la generación de esta transición que alcanzaría su máximo entre el 2035 y el 2040. Pero la generación de Afores continuaría su avance, de acuerdo con la población que se va a ir pensionando por el esquema de contribución definida. Que también por el nivel de edad que tenemos de datos sociodemográficos, cada vez son más los adultos y los jóvenes. Todavía hay una brecha de los que están en edad laboral, de los que en realidad están trabajando. ¿Cómo ve esta parte, don Víctor? Bueno, si hacemos un comparativo de familia, ponemos el ejemplo, pues suponte, Ángel, que tú tienes dos hijos estudiando, van a la universidad y uno es diligente, saca buenas calificaciones, el otro es flojo, no quiere hacer nada, pero tú tienes que mantenerlo. Tienes que mantener al que es activo, al que se mueve, al que da resultados y tienes que mantener al que no da resultados, es flojo, no quiere. Así podemos comparar hoy lo que se está dando con las pensiones. El gobierno está gastando dinero, efectivamente, para el pago de los que sí contribuyeron en su vida laboral a fomentar, a crear un fondo de retiro. Pero está gastando más en aquellos flojos que no dieron ninguna aportación, que no trabajan, que se están rascando el buche, no estudian y es ahí donde viene la desigualdad. Entonces se está tirando el dinero de una manera no justificada, pero esto hace que aumente el gasto del gobierno, que finalmente el dinero sale de los impuestos, de todos los pagos de derechos, contribuciones, etc. Ante esa situación, como además se gastaron todos los fondos que habían de contingencia, el gobierno ha tenido que prestar dinero. Lo que están previendo los especialistas es que el préstamo para pago de pensiones en México en ese 2024 de casi 2 billones de pesos tendría que repetirse en el 2025, 2026 y esto va a generar una bola de nieve gigante que la banca va a decir, bueno, yo te presto, pues si no me pago los intereses, te dejo de prestar. Y tan solo en pago de los intereses de la deuda externa va a alcanzar 1.4 billones de pesos. Es decir, ya va habiendo una equivalencia de gastos donde desaparece todo el dinero. De este modo, aunque hoy en campaña se promete que usted tendrá una pensión al 100%, usted tendrá su beca, usted tendrá estos apoyos sociales financieramente, no es viable, porque incluso ya está comprometido todo el ingreso del IVA, del impuesto sobre la renta, no hay de dónde sacar dinero. Cuando no hay, cuando en tu casa ya no hay dinero, pues lo que te queda es prestar. Pero a cambio tienes que dar garantías. Y ahí el problema. ¿Qué está dando de garantía el gobierno a la banca internacional? Eso es lo preocupante, porque igual ya sabíamos que ya se estaban gastando los fondos de reserva, incluso se hablaba por ahí la iniciativa de quitarle la autonomía al Banco Central, y esto pone en peligro toda la democracia, todo lo que se ha construido a lo largo de los años. Ya no puede ser que en cinco años, en seis años desaparezcan tantas instituciones, que obviamente lo que buscan es que el gobierno tenga a manos llenas lo que pueda decidir. No se puede fiscalizar las obras estructurales, no se puede pedirle cuentas, y si se toca la autonomía del Banco Central, qué peligroso va a ser, porque ahora sí que van a imprimir papel moneda sin ningún valor, casi casi como los billetitos de feria, así va a estar nuestro dinero, porque así nos está pasando, don Víctor, hay 2.6 billones de dinero en efectivo circulando, y solo hay 7 mil millones para hacerle el respaldo. Y nada más para que usted se dé la magnitud, porque acá mencionamos billones y billones, y a veces la gente no se pone a pensar, saque usted de ahí sus cuentas, incluso hay calculadoras que hasta te marcan error cuando llegas al billón, porque son cantidades que a veces no manejamos, no se les olvide, billones es un millón de millones, pues ahí andan 2 billones de pesos, 2.6 billones de pesos circulando sin un respaldo económico. Vamos a seguir platicando de este punto, de este análisis, de esta propuesta del Ejecutivo respecto al aumento de las pensiones. Vamos a, en el siguiente bloque, ya decir cuáles son los requisitos para que pueda recibir esta pensión, y también comentar qué dicen las dos candidatas punteras a la presidencia respecto a esta propuesta. Pero esto, después de este corte aquí en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en Teleplay.tv, servicio de roco y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid, a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel, a través de cable de Cozumel, y en Playa del Carmen, a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros en este tercer bloque que estamos analizando todo lo relativo a la propuesta del Poder Ejecutivo de recibir o incrementar la pensión al 100%. Y obviamente, don Víctor, que cuando nos dicen que si queremos cobrar nuestra pensión al 100%, todos vamos a decir que sí, es una obviedad. Y por eso también se lanzó estratégicamente en esta temporada muy cercano a las elecciones, porque si la oposición vota en contra, pues van a decir, ahí está, no apoyan al pueblo. Si votan a favor, pues igual cuando nos quedemos sin dinero le van a echar la culpa. Y fueron muy inteligentes los de la oposición a decir que sí, apoyan la propuesta, siempre y cuando, como usted bien ha dicho, le argumente muy bien de dónde va a salir ese dinero. Don Víctor, ya hay para ir cerrando este bloque. Ya decíamos que por lo menos 65 años de edad para que puedan recibir esa pensión al 100%. Pero otro elemento importante es haber acumulado las semanas de cotización. Y leía por ahí, creo que son 1050 semanas de cotización. No me acuerdo ahorita muy bien las semanas que piden. Pero decía un funcionario del Instituto Mexicano de Seguro Social, que hoy en día, solo un 30% llega a esas semanas cotizadas. Entonces, como decía usted al inicio, pues es una mentira, es una burbuja, porque muchos piensan que la van a alcanzar, pero hay algunos requisitos que mucho mexicano no va a poder cumplir. Recordemos que en el caso de los que contribuyen en su AFORE, deberán de tener actualmente 60 años de edad, 1250 semanas cotizadas, que se redujo a mil, y no tener empleo. Ese es el punto, el talón de Aquiles del sistema. Si se hubiera generado empleos, si se generase empleos formales en el lapso de 25 años de un trabajador, automáticamente obtiene el derecho. Sin embargo, hoy en México, cada vez hay menos empleo formal, es decir, trabajadores que tengan todos los derechos de la seguridad social. Por ello, maliciosamente, se habla de una pensión universal para aquellos que ya llegaron a la edad de los 60, pero que no alcanzan los derechos, ni las semanas, ni la cotización, ni el monto del dinero. Para ello, pues, se le dice, vas a tener la ayuda de un viejito canoso que sí se acuerda de ti. Pero no es una pensión, es apenas una ayuda económica. Bueno, ¿qué es lo que se plantea? Y lamentablemente, usted, yo, todos quienes nos ven, no somos los que vamos a decidir, sino los próximos diputados y senadores que van a llegar a la Cámara. Y ellos van a discutir y aprobar en su caso que se garantice una tasa del 100% del último salario para la pensión. Pero, ojo, siempre y cuando la persona se retire a los 65 años de edad, es decir, tiene que trabajar hasta los 65. Pero, ¿quién te da chamba, como así se dice, a partir de los 40? O peor, ahorita ya a los 30. Sí. Muy difícil que te den chamba. Pues, si se aprueba esto, todo trabajador mexicano deberá retirarse a los 65 años de edad. Acá hay un engaño. Porque quiere decir que se va a aumentar el monto de años para la pensión. Si era de 60, va a subir a 65. Allá se frotan las manos las Afores porque van a seguir manejando tu dinero. Y la otra iniciativa de reforma a las pensiones no contributivas es que, dice, se reduzca la edad a partir de la cual tienen derecho a esta pensión de 68 a 65 años y que las pensiones aumenten año con año progresivamente. Esto nos suena muy bonito. ¿Qué quiere decir? Que la pensión no contributiva, mal llamada pensión, es una ayuda económica que se daba hasta los 68 se ha manejado a criterio. Primero empezó con 68 se bajó a 60, a 65 este gobierno lo volvió a bajar a CC lo volvió a subir dijo, no, no me conviene electoralmente en fin, que lo han manejado a criterio. Pero aquí el detalle es cómo se va a formar un fondo para la pensión no contributiva es decir, para darle dinero a aquellos que no contribuyeron. Entonces, no hay una igualdad no hay un 50-50 entre aquellos que aportan para el fondo y aquellos que no y hoy se ha rebasado el monto del dinero que se reparte aquí mientras que aquí. Finalmente, el tema de las Afores es un tema de los derechos humanos. El gobierno se desajena del pago de las pensiones que es parte de su obligación garantizar un retiro digno. Se lo deja a la empresa privada que para la empresa privada llámese Afores si no hay negocio pues no hay nada. Y hoy quienes padecen en medio son los llamados híbridos o los de la generación de transición. Ojo aquellos que no se pensionen entre estas dos leyes en los próximos cinco años máximo de aprobarse esto van a perder todos esos derechos y privilegios. y el fondo que tienen para su cesantía y vejez podrá pasar o a manos a una cuenta del gobierno federal o ser absorbido por las Afores. Así que ojo a aquellos que ya están en la edad de pensionarse cuanto antes lo hagan si tienen derecho a la antigua ley y los que están en Afore vayan estén pendientes de las reformas que se den para poder prepararse para su retiro en su momento. y eso es importantísimo ubicar muy bien en qué ley se encuentra usted la ley del 73 o la ley del 97 son dos cosas muy distintas son bondades diferentes aquí aprovechamos para hablar de la modalidad 40 en algún momento hemos platicado aquí de ella si usted es de la ley 97 no aplica modalidad 40 de pronto hay gente que dice ah pues yo voy a poder incrementar no entonces y muy muy pendientes no de esta iniciativa de ley que una cosa es como bien hemos platicado el día de hoy las contributivas que es usted y yo que hemos estado pagando nuestra seguridad social y vamos a tener derecho a ella y las no contributivas que son estos apoyos que el gobierno está dando que en realidad son un peligro porque se está yendo y se está yendo el dinero y como igual hemos dicho en el caso igual de los alumnos que antes tenías que esforzarte para que te den una beca y ahora tan sencillo extiendes la mano que están creando una generación pues a veces de del menor esfuerzo porque saben que al final vamos a recibir un apoyo que nada más pues está trayendo como consecuencia que nos estamos quedando sin dinero y si usted es de esas personas que se nos complica entender cómo funciona el dinero don víctor mire tenemos acá una propuesta de nuestro amigo Juan Manuel González engordando la vaca es un libro que nos ayuda a entender la economía a administrarnos de la mejor manera si eres un emprendedor pues este libro tiene que estar en tu entre tu lectura obligada y aquí en financieramente don víctor vamos a regalar dos de estos libros nada más que estén pendientes esta semana que vamos a hacer hay unas dinámicas para regalar estos estos libros don víctor como siempre le agradezco mucho que haya acompañado y nos haya pues compartido mucho su experiencia en relación a este tema de las pensiones y usted que nos ve esté muy pendiente de las noticias analice qué está pasando y no nos dejemos llevar nada más por esta algarabía política donde nos ofrecen de todo y no todo se puede cumplir nos vemos la próxima semana aquí en financieramente por teleplay y Gracias por ver el video.